Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lastimable más Maldito corazón, bien logro que no sufra Que flores y te humilles ante ese eterno amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tú no eres fuerte, la espalda que ha golpeado Cállese el corazón, no vuelvas a apostar Cállese el corazón, no vuelvas a apostar Cállese el corazón, que es lo mismo Tänas